El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana hará una campaña informativa sobre la nueva ley de bienestar animal. El voluntariado que colabora con el Centro de Estancia Temporal, el Z, vecinos, vecinas y personas interesadas en políticas medioambientales y de bienestar animal, se reunieron esta semana con Mario Bordón, concejal de Sostenibilidad, Educación, Bienestar Animal y Vivienda. El Edil explicó a los asistentes las mejoras que se van a realizar en el Centro de Estancia Temporal de Animales y las líneas estratégicas de su concejalía. Entre las novedades está un programa destinado a las personas mayores que viven solas y que deseen tener un animal en casa. Se les entregará algún animal del Centro de Estancia Temporal y una de las razones importantes de acoger una mascota, perro o gatito en su casa, que puede ser adoptado temporalmente para su integración y que lo entregan vacunado o desparasitado con su chip, es que está comprobado los beneficios que aportan a las personas a nivel de salud por la compañía, el cariño incondicional del animal, acompañan a las personas que vivan solas o no y es un buen motivo para hacer ejercicio, caminar o disfrutar del entorno. Eso sí, con responsabilidad.